La palabra más larga en el idioma castellano es electroencefalografista, conformada por 23 letras, mientras que la palabra más larga en el idioma inglés es Numen ultramicroscopic silicovalcanoconiosis, con 45 letras. Según las estadísticas es más probable morir golpeado por el corcho de una botella de champaña, a morir por el veneno de la mordedura de una araña. ¿Sabías que las alpacas se venden en pares? Si estos animales pasan mucho tiempo sin un compañero de su especie, mueren de soledad. ¿Quién crees que ganarían una carrera de velocidad? ¿Un gato o un ser humano? La respuesta es ambos. Mientras que los gatos pueden alcanzar velocidades de 50 kilómetros por hora, solo pueden hacerlo por unos cuantos segundos, mientras que el humano más rápido del mundo alcanza los 44 kilómetros por hora. Por lo tanto los gatos tienen un arranque más rápido, pero los humanos ganaríamos a la distancia. Compartes tu cumpleaños con al menos 19 millones de personas alrededor del mundo. No eres tan único como pensabas. El Basenji es una raza canina originaria del oeste de África, utilizada para la caza y rastero de animales salvajes. Esta raza de perros tiene una característica muy peculiar, ya que no pueden ladrar como cualquier perro lo haría. En su lugar emiten este curioso sonido. La canción más corta de la historia solo dura 1.31 segundos. Fue hecha por el grupo Napa on Dead y suena algo así. Literal, esa es toda la canción. El cocodrilo tiene la mordedura más poderosa de todo el planeta. Este animal cierra sus mandíbulas con una fuerza de 268 kilogramos por centímetro cuadrado, la cual es 12 veces mayor a la del tiburón blanco y 27 veces mayor a la de un ser humano. ¿Sabías que la mayoría de las arañas come su propia telaraña cuando ya no le sirve? Una vez que la araña decide mudarse a otro sitio o renovar su casa, ésta comerá sus telarañas para utilizarlas en otro momento o lugar. En 1977 recibimos una misteriosa señal del espacio con una duración de 72 segundos, la cual hasta el día de hoy no sabemos de dónde provino ni qué significa. La dopamina es el neurotransmisor encargado de dar energía a nuestra mente. Las actividades que realizamos cada día liberan cierto porcentaje de ella. Por ejemplo, la comida, la cual eleva a nuestros receptores un 50%, el sexo un 100% y la cocaína un 250%. El inventor de las galletas de chispas con chocolate vendió su idea Nestlé con la condición de que le dieran una dotación de chocolate de por vida. Los mosquitos pueden sobrevivir el impacto de una gota de agua, la cual pesa 50 veces más que ellos. Esto sería el equivalente a que una persona fuera golpeada por un autobús a más de 100 kilómetros por hora y viviera para contarlo. Seguramente has visto este video al inicio de una película, pero te apuesto que no sabías que este león en particular mató a su entrenador y dos de sus asistentes al día siguiente que se grabara este segmento. ¿Te habías dado cuenta de que el año 2013 fue el primero desde 1987, en donde todos sus dígitos fueron diferentes? Desde 1988 hasta el 2012, por lo menos uno de los dígitos se repitió. ¿Sabías que si hipotéticamente te pedorrearas por 6 años y 9 meses seguidos, generarías la energía suficiente como para crear una bomba atómica? Un estudio demostró que el 97% de las personas a quienes se les da un bolígrafo y una hoja de papel escribirá como primer palabra su nombre. El músculo más rápido de nuestro cuerpo es el encargado de mover los párpados. Este es capaz de abrirse y cerrarse hasta 5 veces por segundo, logrando parpader en un tiempo récord de 0.21 centésimas. El vencejo, un pájaro común de Europa y Asia, puede durar hasta 12 meses seguidos volando. Estos animales están hechos para pasar toda su vida en los aires, comen, se reproducen e incluso duermen volando. De noche estas aves se elevan hasta los 2.000 metros de altura, en donde al igual que otros animales como los delfines, desconectan algunas partes de su cerebro para descansar. ¿Te has percatado de ese particular olor justo antes de que llueva? El petricor es el nombre que recibe el olor que produce a la lluvia al caer en el suelo. El nombre se deriva de la unión de dos palabras gregas, petros, que significa piedra, y eikor, palabra con la que se denomina líquido que fluía por las venas de los dioses. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado el video. Si quieres ver más datos curiosos y videos interesantes, da clic ahora en la pantalla. Nos vemos en la próxima.